No tengas miedo, nada dura para siempre Vendrán mañanas en tu vida más felices Quédate en casa con la fe que nunca muere Así es la vida que nos llena de matices Ya volveremos a abrazarnos nuevamente Y estrecharemos con más fuerza nuestras manos Daremos besos que no estén solo en la mente Y quedará este mal recuerdo en el pasado Quédate en casa y llena todos de alegrías Verás que pronto pasará este mal momento Comparte el tiempo para estar con tu familia Oremos juntos porque pasa el sufrimiento Vamos a unirnos a la causa y al efecto Que las noticias no atormenten a tu mente Quédate en casa para así ganarle el tiempo No tengas miedo, nada dura para siempre 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 Quédate en casa con la fe que nunca muere Así es la vida que nos llena de matices Ya volveremos a abrazarnos nuevamente Y estrecharemos con más fuerza nuestras manos Daremos besos que no estén solo en la mente Y quedará este mal recuerdo en el pasado Quédate en casa y llena todos de alegrías Verás que pronto pasará este mal momento Comparte el tiempo para estar con tu familia Oremos juntos porque pasa el sufrimiento Vamos a unirnos a la causa y al efecto Que las noticias no atormenten a tu mente Quédate en casa para así ganarle el tiempo No tengas miedo, nada dura para siempre No tengas miedo, nada dura para siempre Para siempre Juntos transformemos Yucatán Gobierno Estatal 2018-2024 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!